Dios no muere Venga usted, no te vas a estar bien, acérquese más acá Acérquese, acérquese Acérquese todo por favor, acérquese Vamos, vamos Vamos a hacer más diez, el último día Y porque hoy es sábado Es una fiesta, vamos, vamos, vamos Oye, Claudio, hoy en día es sábado ¿Sí? No es tu cuerpo, ¿tú lo sabes? Cierto, ya Entonces ¿Pueden que se puede llegar? ¿Sí? Los niños, vengan los niños Yo creo que vengan los niños ¿Dónde están los niños? Venga Jesús dijo, dejad que los niños vengan aquí ¿Ya? Hay que hacer una aclaración Aquí todos somos niños Lo que pasa es que tenemos juventud a un lado A la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos A la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos No era la sombra Ni tan poco Pedro No era la sombra Ni tan poco Pedro Era porque Pedro Tiene el estímulo de Nazareno Era porque Pedro Tiene el estímulo de Nazareno Nazareno, Nazareno El estímulo de Nazareno Nazareno, Nazareno El estímulo de Nazareno Que tú lo quieres, yo lo tengo El estímulo de Nazareno Yo tengo la energía que ustedes Que todos ustedes gustan Y especialmente los niños ¿Qué pasa? ¿Cómo me voy a necesitar? ¿Cómo me voy a necesitar? ¿Qué pasa? A la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos A la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Y dice sí A la sombra de Pedro Y usted dice Se sanaban los enfermos ¿Qué? A la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos A la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Después dice No era la sombra Ni tampoco Pedro Dice No era la sombra Ni tampoco Pedro ¿Y usted sabe por qué fue? ¿Qué era? ¿Qué dice la palabra que era? Espíritu de Nazareno Era por Diego Pero Pero Tenía la sombra De Nazareno Tenía el espíritu De Nazareno Eso De Nazareno Y usted sabe por qué fue? Sí Ahora vamos Dos, tres Ya Vamos Y A la sombra de Pedro Se sanaban los enfermos Se sanaban los enfermos No era la sombra, ni tan poco verlo Era muy bello, tenía el espíritu de Nazareno Era muy bello, tenía el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno Nazareno, Nazareno, el espíritu de Nazareno Tu lo tienes, yo lo dejo, el espíritu de Nazareno Puñer, puñer, espíritu de Nazareno El espíritu de Nazareno Hay que todo el tiempo me recoger, las paredes a los pies. Con el tiempo me recoger, la paredes a los pies. Muy bien, muy bien, es mi santo. Muy bien, muy bien, es mi santo. ¡El destino! 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 ¡Vamos luego! ¡Cómale! ¡No! ¡No sé qué es ahí! ¡Fienes ahí! ¡Fienes ahí! Agártelo el ombro a su hermana. El ombro, el ombro. ¡Cóm Schön! ¿Cómo se llama? 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 ¡Cerro! ¡Cerro!